Un evento con una gran trayectoria musical en el requinto, Racial de Lugo. Un excelente músico del cual los fredes se sienten orgullosos. En los teclados, Pedro Íñiguez. Un grande de la música que es también un pilar de esta organización. También en los teclados, veremos al sensacional Arturo Linares. Con gran dinamismo y un enorme talento, presentamos a ustedes, en la batería, Roberto Fuentes. En la coordinación general de esta gran organización, uno de sus iniciadores, en el bajo, Fernando Tapia. El director de esta organización. También uno de los iniciadores, en las armonías, José Luis Tapia. Y ahora, con ustedes, la voz inconfundible de todos los éxitos de esta organización. La organización romántica de México, sentimiento y emoción en cada una de sus interpretaciones. Hablamos de Arturo Cisnero. ¡Suscríbete! 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 ¡Apúe! 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 Disculpenlo, nunca les gusta por qué lado tan feamos y demás una canción que nos solicitaron. Aprovechándose esta noche, pues vamos a estar muy grandes en comunicaciones, muy exitosos para nuestros grandes amigos, los cadetes, sobre todo para Ernesto y demás cosas en la campaña. Sea la motoriza, ahora vamos a hacer un poquito de tiempo. 1, 2, 3... Me dicen mis amigos que no apasmo dolor, que es la ley de la vida, que todo sigue igual. Que no debo acordarme, que debe consolarme, y que pasando el tiempo, todo se olvidaré. Pero ellos no comprenden, que estoy desesperado, que me siento atrapado, que ya no me olvido más. Que no eres mi esperanza, que no eres mi alegría, y que sin tu cariño estoy lo voy a querer. Puedo comprar las costas, que quieran desesperar, y sin tu cariño puedo comprar amor. Pero con mi dinero voy a comprar la risa, que no me voy a comprar bonita, siempre me retrató. Puedo comprar la risa, que no me voy a comprar, que no me voy a comprar. Puedo comprar las costas, que quieran desesperar, y sin tu cariño puedo comprar amor. Puedo comprar la risa, que no me voy a comprar. Puedo comprar mi guitarra, que no me voy a comprar. Me regaló Voy a pegar mi guitarra Voy a pegar mi guitarra Para que sus ondas seguen mi canción A lo mejor que yo quiero Para que ella es la dueña de mi corazón A lo mejor que yo quiero Para que ella es la dueña de mi corazón Yo no sé decir palabras Yo no sé decir palabras Las que se dicen con mucha pasión No sé decir te quiero Con ansias, pero la felicidad La verdad que me toca De una sonrisa, la aventuridad Escucha mi cariño Abre el resto Escucha mi cariño Abre el resto Toma en tus brazos Abre el resto Toma en tus brazos Abre el resto Toma en tus brazos 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 ¡Gracias! 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 Déjeme llorar porque estoy sin mi dolor y en este mundo ha llorado nunca por algún motivo Déjeme llorar como que un ratito niño fue que he probado el ilumente que más tan querido y hoy me da dolor y hoy me sabría decirlo si alguien desde este yo como mi amigos por un bien regresor y el mundo rígido por un bien regresor que ella se entregó por el mundo rígido por el mundo rígido ¡Gracias! 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 Gracias.